El Evangelio de hoy, tomado del capítulo 16 de San Juan, nos habla de una alegría que nadie puede quitarnos. ¿Cómo puede existir esa clase de alegría? Una alegría que nadie me puede quitar. ¿Cómo puedo yo conservar la alegría si me quitan lo que me alegra? Por ejemplo, me siento bien, me siento feliz, gracias a Dios tengo buena salud. Si yo perdiera la buena salud, seguramente me entristezco. Tengo buenos amigos, si esos amigos me traicionan o alguno de ellos, eso me entristece. Y así podríamos pensar en otras cosas. La persona casada podría decir, tengo una esposa que es la luz de mis ojos, si pierdo a mi esposa la vida se me llena de tristeza. Entonces, ¿qué clase de alegría es esta? Una alegría que nunca se pierde. ¿Qué clase de alegría puede ser esa? Esa es la pregunta que nos hacemos. Porque es buena idea, siempre con respeto, humildad y fe, hacerse preguntas cuando nos acercamos a la Sagrada Escritura. Entonces, la pregunta es esa, ¿qué clase de alegría es esta? Y hay dos tipos de respuestas en lo que yo he podido ver. Una línea de respuesta que tienen algunos autores espirituales es que, mira, la alegría que Dios te da no la vas a perder por una razón muy sencilla. Porque es una alegría tan profunda, porque es una alegría que está tan adentro de ti, que con esa alegría nadie puede meterse, nadie puede arrancarla. Por ejemplo, la alegría de ser hijo de Dios, eso no te lo puede quitar nadie. Te pueden calumniar, te pueden traicionar, te puedes enfermar, puedes tener una quiebra y, sin embargo, nadie puede quitarte la alegría de ser hijo de Dios. Es algo que está tan adentro de ti que nadie te lo va a poder quitar. Y como nadie te lo puede quitar, la alegría que brota de ser hijo de Dios es algo que tampoco nadie te podrá quitar. Esa es una forma de respuesta y yo creo que tiene su razón de ser. Hay sabiduría en esa manera de hablar. Pero luego hay otra respuesta que también tiene su sabiduría y es que también en medio de las cosas difíciles, también en medio de las pruebas, también en medio de los fracasos, aparecen razones nuevas para alegrarse. Es decir, en esta segunda explicación, no es algo así como que mi alegría está tan bien guardada que nadie me la puede quitar, sino más bien mi alegría sabe salir al encuentro de lo que va aconteciendo cada día. Y si lo que acontece es difícil, también en eso difícil aprendo a encontrar la alegría. ¿Cómo sucede esto? Bueno, es difícil dar una norma general, pero la Sagrada Escritura nos da muchas enseñanzas. Pensemos en el caso de un apóstol como San Pablo. San Pablo tuvo que pasar por persecución, azotes, naufragios, traiciones, pobreza, calumnias. Además, fueron muchas cosas que cayeron sobre él. Pero hay una frase de San Pablo que nos hace pensar. Junto con la prueba, Dios va a dar el buen resultado. Un ejemplo típico salió no hace mucho en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en las lecturas de la Misa. En el capítulo 16 de este libro de los Hechos de los Apóstoles, se cuenta cómo Pablo y su compañero de misión, llamado Silas o Silvano, fueron azotados y fueron arrojados a la cárcel. Una cárcel inmunda en donde fueron encadenados. Eso es una desgracia. Pero resulta que el episodio de la cárcel no termina ahí. Así como nosotros nos unimos a Cristo, entonces participamos no sólo del padecer de Cristo, sino también del triunfar de Cristo, del triunfo de Cristo. Y en el caso de la cárcel, a Pablo le sucedió algo extraordinario, y es que de un modo que sólo puede calificarse de milagroso, quedaron libres los presos, y quedó libre también el carcelero, porque el carcelero era prisionero del miedo, y prisionero de la idolatría, y prisionero, por consiguiente, de las tinieblas. Aunque él era el carcelero, él era también prisionero. Y a través de este acontecimiento maravilloso, de esa liberación milagrosa, Pablo se convierte en el evangelizador del que era su carcelero. De manera que el carcelero, finalmente llega a la fe, y el carcelero, que era también prisionero, queda libre. Y el gozo es inmenso en la familia del carcelero, y pregunta, ¿cuál es el gozo del corazón de Pablo? Entonces, la alegría no es solamente algo que está como metido en una caja fuerte, y que nadie puede tocar. La alegría es algo que voy redescubriendo, a medida que también las circunstancias difíciles, se convierten en ocasiones preciosas, para que brille el amor de Dios, para que brille su providencia.